Los cubanos recuerdan a las víctimas del atentado terrorista perpetuado el 6 de octubre de 1976. Fue el día que se destruyó en pleno vuelo un avión comercial dejando 73 víctimas civiles, 57 cubanos, 11 guyaneses y 5 coreanos. El avión, un DC-8 de la aerolínea cubana de aviación, volaba de Barbados a Jamaica cuando dos explosiones a bordo le hicieron caer al mar, muy cerca de las costas barbadenses. Con la tradicional peregrinación del principal cementerio de La Habana, se rindió homenaje a las víctimas del llamado crimen de Barbados, en el que entre otros perdieron la vida los miembros de la selección juvenil cubana de Esgrima, ganadores entonces del cuarto campeonato centroamericano y del Caribe. Nosotros los familiares de las víctimas de este horrendo crimen todavía estamos pidiendo justicia, justicia que no llega, pero que eso se va a ir transmitiendo de generación en generación y nosotros esperamos que en algún momento esa justicia llegue a cumplirse. El atentado fue organizado por los anticastristas cubanos Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila y ejecutado por los venezolanos Freddy Lugo y Hernán Ricardo, quienes fueron los encargados de colocar los explosivos en aeronave. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.